En un escenario ideal, el Palacio Clavijero de Morelia, el microcosmos toma una nueva vida. Una nueva vista al microcosmos permite redimensionar la importancia de los insectos desde la perspectiva artística del español Luis Moro. A través de 60 obras permite disfrutar en gran formato un segmento de la vida pocas veces observado. Acercar el mundo animal al gran público, pero sobre todo los pequeños seres que nos pasan desapercibidos y que tienen una importancia también vital en lo que es todo el equilibrio de la naturaleza. Luis Moro pretende por medio del arte hacer conciencia de la pérdida de hábitats de gran importancia para la sobrevivencia del ser humano. Como se han arrasado ríos, se han contaminado pozos, han muerto animales y se están quedando muchas partes de nuestro planeta desérticas. Su propuesta es innovadora y retadora. La exposición puede ser disfrutada en el Palacio Clavijero de Morelia como parte de las actividades de la Semana Cultural de España en México. Plantar nuevos árboles, crear biosistemas en los que estos pequeños seres puedan vivir. En vez de explotar, yo creo que deberíamos conservar y tener un equilibrio con nuestro entorno, para que nuestro entorno nos responda también a su vez con generosidad. La exposición realizará un recorrido por ciudades como Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Para Coasar TV, Fátima Miranda.